Eh, saludos a Davian, a Thiago Mmm ¿A quién más podemos saludar, loco? Está jugando free este carajo, mira Nahuarefondo, qué buen fondo, mira eso Allá fondo al lado, a la derecha, ¿eh? Los trapitos están buenos, supongo que dicen What? ¿Y te la disfraza esta de trapito? Hola Chamos Wow, qué buen marco, qué buena calidad, tiene el directo Hola, de Héctorino, chamo, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¡Vivan los otakus! ¿Qué haces? Eh, 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 Héctorino Ay, ¿qué se llama Héctorino? ¡Vivan los otakus! ¡Sí! Yo pensé que vivan los trapitos, pero bueno También vivan los trapitos ¿Qué son trapitos, ah? ¿Que vivan los trapitos también? ¿Qué son trapitos, ah? ¿Qué son trapitos, ah? Chamo, tiene una calidad increíble, loco Este, este tipo lo voy a ver seguido ¿Qué son? No sabe lo que son Lo tumbe, lo tumbe ¿Cómo, cómo le explico? ¿Le explico con palabras técnicas? ¿O con una imagen? Trapito, es una mujer con pito Grito ¿Y satrap? ¿Qué? ¿What the fuck, bro? Ahí les mando un saludo Esté atenta, tía Saludos a la gatita A la gatita del directo de Marcos Ignacio ¿En serio? Bueno, mira Saludos, gatita Esto va por ti, mamá Ay, qué batidito que se me escucha Voy a tener que comprar unos auriculares Qué buen directo, loco Estos son directos de calidad, hermano Yo no fui Irmán, estos son directos de calidad, loco Yo nunca había dicho Síganlo, pero síganlo, loco ¿Por qué están afuera de aquellos mens? Es demasiado pro, loco Es que de hackear hackers No sean haqueros Le pone efectos así Todo, calidad Y mira cómo hace todo Y se ve hermoso el directo Y es el ending Mira la cabeza El ending Ok ¿Cómo, cómo quisiera Alto y parito la cabeza? Que hubieran un montón Y olvidate ahora que tengo El directo Como el tuyo Ya tengo la francotiradora Para mí eres el Se llama Highscore girl Ahí te escribo Es el número uno Highscore girl Dice mi tío que le gusta la gata A la mierda Hermano Es que a mí me encanta un directo así Mira Esos tíos Es diferente Es raro Es bueno Es épico Tiene buena calidad ¿Tú también? Música Todo Sé que no todos pueden tener esa facilidad Muy bien en tres por la izquierda chicos Pero es un duro Es un duro Me voy a ir Cuando hay una convención Otaku Quiero ir Somos de Chaco Argentina Argentina Tenemos convenciones Otaku Pero se cancelaron todas Por las Por las coronas Virus En Buenos Aires Deben haber varias Se llena Se llena la sala Quiero ir a la primera ¿Llenamos la sala? ¿Cómo era que decía? El Koku Estuve esperando las convenciones Otaku Mal Sí Como Como dice el Koku Nunca He ido Debe ser chido ¿Llenamos? ¿La llenamos o no? Bro ¿Puede ser que se llena la vecindad? Brother ¿Se llena la vecindad? Marcos ¿Mañana se sale por diamantes? ¿O algo de eso? Sorteo mañana Mañana sorteo 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 Ya me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Guau gente Hay directos increíbles Hermano Hay directos buenísimos Loco Floro Me fui Y Te espero Me fui Me fui